Alicante cobra vida con sus climas templados y humedades relativas. Y a pesar de ser la segunda región más montañosa de toda España, se distingue por la extensión de viñedos que alberga. El sol que baña Alicante prácticamente durante todo el año, junto con la unión de las características alicantinas, son la clave para la correcta maduración de la uva Monastrell. Dentro de sus bodegas vinícolas está la de Pepe Mendoza, creada por pura pasión por el vino. El proyecto de la bodega Enrique Mendoza nació a finales de los años 70, cuando por amor al arte, Pepe decide continuar con la bella tradición de la Marina Baixa de producir vino para consumo familiar. Esas primeras instalaciones se han convertido en dos bodegas, una de crianza en Alfaz del Pi y otra es de elaboración en Villena. Esta bodega ofrece vinos desde un Chardonnay joven hasta un Merlot Crianza o un Cabernet Chirat Reserva. Otra casa vinícola maravillosa en esta región es la de Francisco y Ana Gómez. Francisco Gómez vio en estas tierras aquello que tanto tiempo había perseguido, el marco perfecto de su sueño, un entorno incomparable donde establecer bodegas modernas en las que primará la calidad y el respeto al medio ambiente. Recogió el testigo de la antigua bodega La Cerrata, donde ya se elaboraba vino en el siglo XVIII, y llevó a cabo las reformas necesarias para situarla como referente alicantino en la producción e innovación agrícolas. Con información y con imágenes de Debbie Beard, Notimex.